¡Suscríbete al canal! Espero que es un juego bastante interesante y os puede gustar a más de uno que seáis fans tanto de los puzles como de los legos, ¿vale? Has recibido una carta, un tesoro muy extraño, ¿qué dice? Vale, nieto mío, espero que esta carta llegue a su destino, ¿no? O haya llegado a ti, pues bien, ¿no? He hecho groundbreaking, vale, he hecho un descubrimiento que quiero enseñarte Vale, una mano o dos, pues son bienvenidas, el potencial de esto es increíble Cuando llegues al parque, toma el elevador hacia abajo, hacia el laboratorio, te esperaré allí Vale, let's go ¿Cómo me muevo? ¡Uh! Los putos legos, ¿eh? Yo era muy fanático de los juegos de legos, el Lego Piratas del Caribe, el Lego Batman, estos juegos Te juro, era súper, súper fanático de estos juegos, ¿eh? Los jugaba con un amigo y te juro que nos pasamos las tardes en Lego Star Wars Lego Batman, Lego Piratas del Caribe, pfff, salieron un montón de ese estilo Eh, ¿quién está ahí? No sé cuánto, eh, vale, hola, buenas tardes Quiero enseñarte algo increíble Pfff, vale, te lo has cargado ya Ya lo has liado, eres tontísimo, viejo ¿Estás bien? Vale Está en medio de un invento, no sé cuánto, bla, bla, bla Supongo que esto simplemente dará contexto al mundo de... Al mundo en que se desarrollará el juego, ¿no? Los puzzles y demás Vale, pues eso, asegúrate de ayudar a tu abuelo, no sé qué, activarlo, vale Empapame así Tenía que haber reemplazado esa cosa hace muchísimo tiempo Vale, los cables, no sé cuánto, vale Algo de los cables, que empape los... empape Estoy con lo del... lo bebito fiu-fiu Que empate los cables, vale Dale la palanca, coño Dale, pum Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Dime que se ponen a cantar aquí los Legos Ojo, ¿qué cojones es eso? Ah, wow Uf Oh, wow, me he vuelto La interferencia electromagnética me ha... no sé qué, me ha empujado a otra dimensión Hola, soy... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué? Vale Hermano, mucho texto, tío Se llama Rusty, ¿no? ¿Rusty? Vale Creo que te había perdido hace mucho tiempo Vale, hermano, que me suda los cojones, de verdad No me suda los cojones, a ver Soy imbécil Pero... ya basta Tanto olor y tanta historia Qué lento va el personaje Vale, parece que tenemos que llegar a la siguiente plataforma Mmm, no puedes elevarte, ¿no? O sea, no puedes subir Porque soy idiota Es la oportunidad perfecta para enseñarte algunas cositas más Empecemos por algo simple Vale Construir unas escaleras Déjame enseñarte el poder de la construcción ¿Listo? Aprender Aprender a manipular bricks, o sea, ladrillitos, ¿no? Ah, eso está guay, vale Aprendemos cómo construir Vale Aquí Ah, puedo rotarlo ¿Y cómo puedo...? Habrá una forma de rotar, pero como que no puedo utilizarlo ahora, ¿no? Great Salgamos de aquí, ¿no? No sé, estaría... Construir ¿Cómo construyo? Ah, vale Esto aquí El único sitio en el que puedo construirlo ¡Wow, Rusty! Vale Realmente ahora ha construido las escaleras No, Rusty no, fui yo Para arriba Porque se mueve el personaje Aprender Aprender a rotar ladrillos Esto es lo que os decía, ¿vale? Que tendría que haber un botón para rotar Ahora Eres mi bebé Vale, supongo que puedo cogerlos por abajo Ah, no Y... ¿Construir qué? Ensamblar el fusil Que falta, ¿no? A ver Uh, eso está muy guapo, tío Vale ¿Esta vaina cómo va? ¿Eso sí? Así, ¿no? Ah, te pone aquí al lado uno de ejemplo ¡Ey, qué divertido, eh! Esto es muy divertido Construir es muy divertido Aprender a qué? A controlar la cámara Vale Mover la cámara ¿Con qué? Ah, con el click central, ¿no? Find the brick Aquí está ¡Ole, great! Aún falta uno Supongo que puedo controlar Puedo controlar la cámara así también Me gusta, ¿sabes? Bueno, es un poco caótico Nada, es mejor controlarlo con una sola cosa, ¿vale? Con el ratón And another one Another one ¿Qué es esto? La paleta de ladrillos Remover todos los... Ok Removerlos Ah, con el click derecho Intenta volver a construirlo, ¿no? Vale Así 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 Aquí en medio Me está molando mucho esto, ¿eh? Construir Vale Hay que reconstruirlo todo, ¿no? Vale Gira Por favor ¿Por qué no baja? Ah, vale Lo deja caer Ah, no Lo deja caer Vale, vale, vale Eres mi bebé Ah, también puedo hacerlo así, ¿eh? Cercando la cámara así Pin, 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 pin Colocar los tres fusibles Está molando, ¿eh? Os está gustando Y me está flipando Ah, yo siempre he sido muy fanático de los legos Me encantan los putos legos Aprender a la... ¿Cómo? Validity brick Simulation Vale Para construir cosas más complejas Hay algunas reglas que hay que seguir Un brick O sea, un ladrillo Tiene que estar conectado A un... A uno rojo Supongo, ¿no? A un ladrillo rojo De otra manera No es válido Así que ves el verde que está allí No está conectado A la plataforma de abajo Vale Entonces esto Hay que quitarlo Supongo Ah, no puedo Ah, vale Tiene que estar conectado De alguna manera, ¿no? Place the green brick On the top Simular Ah, claro Esto se puede caer, ¿no? ¿Cómo lo puedo simular aquí? Vale No aguanta lo suficiente Por lo cual se cae Click back Ok Que sí, coño Que click back Ya está Para Ah, back Soy gilipollas Vale O sea, todos los Ha dicho que todos los bricks Tienen que estar Sobre una superficie roja O algo así Esto aquí Y esto aquí Ahora sí puedo simular Fácil, ¿no? Construir un camino A lo largo de esto Vale Ah, un mapita Mapita no Un... Soy imbécil Un puente Porque si hago así Vale Entonces, ¿puedo hacer esto? Mi bebito Fiu Fiu Qué pesadilla de canción, tío No me la quito de la cabeza Socorro Vale ¿Puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? ¿Y esto? Ah, esto tiene que estar Conectado aquí, ¿no? Me han sobrado dos piezas Esto me recuerda a Polybridge Un poquito, ¿eh? Qué guapo Aprender A mover ladrillos Verticalmente Quería ver un truco Bastante cool Vale Selecciono un brick Este Presiono el botón de arriba En la pantalla O la Q Para mover el brick Hacia arriba Ah Ah, vale Entiendo Ah, ok Vale, lo entiendo Hombre, también puedes hacerlo así Sin más, ¿sabes? Con... Así Pero supongo que Si lo haces de esta manera Es más preciso Reconectar las Las pipes Las tuberías Vale Ahí está reconectado Sí, ¿no? Ah, se puede girar con la R también Por cierto Qué bueno soy Buen trabajo Vale, dale el no sé qué hidráulico ese Vale, ya voy ¿Puedo tirar? No, no puedo saltar Eres mi bebé Joder Qué asco de canción, tío Aquí habrá que poner en práctica Todo lo aprendido Lo típico A ver Vale, construí un camino Para llegar a esa plataforma Aquí hay que aprender Poner en práctica Todo lo que hemos aprendido Seguro que esto va así, ¿verdad? Me huele a mí que sí Esto aquí Por otro momento, tío Me estás rayando, ¿eh? Ahí Coño Parece que cuesta un Dios y su ayuda, tío Otro aquí Otro aquí Otro aquí Perfecto Sencillo, ¿no? Y eso es el tutorial Está muy guapo, tío Por cierto, este juego Cuando llegará Un segundo, ¿vale? Este juego lo tenéis En 2022 No hay fecha concreta todavía Rasti, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? Has perdido tus brazos No seas tan dramático, abuelo He sido mejorado Me mandaste a explorar el espacio Luego me quedé atrapado En una dimensión interdimensional Lo que sea Como una hiperdimensión Estaba asustado al principio Pero luego hice buenos amigos alienígenas Que me repararon Y me permitieron viajar Por el multiverso Con un poco de ayuda, ¿no? Algo así Cambiaron los brazos multifuncionales Que me diste Por unos de gravedad cero Algo así Bueno, sí Que no me cuentas historias Vale, se viene lo bueno Vale, es increíble, ¿no? Un desastre increíble, dice Hay que... What the... Ah, habrá que reconstruir todo el parque ¿O no? Bueno, sí Mucho texto Quizá va por fases Y en cada fase Hay que reconstruir las cosas Para el final Reconstruir todo el parque ¿Sabes? Coño, qué susto Eres mí, bebé ¿Qué es eso, coño? ¿Una lavadora? Vale, ahora necesitamos suficiente energía Para operar la máquina Para utilizar la máquina Como electricidad Bueno, no Necesitamos algo más poderoso Como cristales de felicidad O sea, un gran recurso De energía, no sé qué Vale Paso 1 Hacer a la gente feliz Paso 2 Aparecen cristales de felicidad Paso 3 Reparamos el parque temático Paso 4 Beneficios Un portal No sé qué Vale, hay que reparar El parque temático Imagino que irá por fases ¿No? Dice, aparentemente Es una especie de jungla Dice, vale El primer lugar Al que debemos ir ¿No? Vámonos Jungla 50% Historia 0% Cofres 13 de 13 Tiendas 0 de 10 Coleccionables 20 de 20 Usa el portal ¡Uh! ¡Ah! Exploremos Y hay diferentes puzzles ¿Lo veis? Claro, y con cada puzzle Podemos acceder al siguiente Puede ser Grande Oh, no ¿Has visto eso? Se ha estrellado No sé qué Vale Tenemos que ayudarles Bueno, que espabilé un poquito Construir Construye unas escaleras Para alcanzar el top ¿No? Vale Esto qué huella Esto qué mierda es Vale, supongo que esto va así Caramelo de chocolate Que asco de canción Vale, espérate Vale Vale, puede subir por ahí Ok Ah, igual le puedo hacer Una curva ¿No? ¿Puedo hacer una curva? No No tiene pinta, ¿no? Creo que lo he hecho mal Para conectar es este, ¿no? No Vale, pero ¿cómo llegas arriba, tío? Empapame así Tío, ¿cómo avanzo? Por favor Vale Es que No puedo conectar todo de esta forma Ya no puedo ¿Lo veis? ¿Y esto para qué es? ¿Esta plaquita? ¿Qué es esto? ¿Un modificador? Step, step Ah, vale Para la cámara y tal, ¿no? Vale Entonces esto A ver, esto va aquí O así A ver, yo creo que esto tiene que ir así, ¿no? Por cojones Así no tiene ningún sentido, ¿no? Es que no llega, tío No lo entiendo Primer puzzle Y ya no puedo avanzar Soy muy malo con los putos puzzles Dios bendito ¿Por qué Dios me ha hecho tan malo en los puzzles? Bueno, espérate Caramelo de chocolate Tiene que estar conectado aquí arriba, ¿no? A ver Me sirve, ¿no? Me sirve, tío Me sirve Me sirve Lo he hecho fatal Pero bueno, me sirve Hostia putísima Vale, hay que ser un puente Empapame así Joder, qué asco de canción Para, por favor, Gerier Para Esto va Evidentemente así, ¿no? Porque es un puente, ¿no? Vale, es un puente ¿Qué tipo de pieza es esta? Es plana No tiene ningún tipo de... Vale Supongo que tendré que dejar Alguna De estas aquí abajo Para crear puentes Ah, no Tiene que estar conectado Algo rojo Claro Vale Tengo que hacer un puente Vale Si pongo esto Vale Por ahí puedes pasar perfectamente ¿No? Lo único que si pongo Oye, lo de subir y bajar ¿Por qué no sube, tío? Bueno, en fin A ver Si lo hago así No cae, ¿eh? Podemos hacerlo así A lo cutre No se cae, ¿eh? Así se cae Ja, 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 ja Si se cae así Bueno, podemos poner Simplemente Una protección ¿Por qué quieres bajar? Oye, me estás enfadando Ah, claro Es que ahí no puede estar ¿Y aquí? ¿Y así? ¿Y así? ¿Pero por qué el suelo está aquí Y luego la simulación Está mucho más abajo, tío Me han sobrado piezas Perfecto Es que mira Mira el puente Se cae en el aire, coño Vale De puta madre ¿Qué es esto? Travel North No, Travel North no Eso es para ir a otra zona, tío Pero todavía quedan cosas por aquí, ¿no? Está muy interesante Cómo se desarrolla el mundo ¿Os dais cuenta cómo va la cosa? ¿Esto qué es? Ah, que por aquí no puedo pasar Oye, el cofre ese que estaba ahí Es el cofre, ¿no? Vale, pues habrá que ir por ahí Esto podríamos repetirlo en cualquier momento Para intentar arreglarlo, ¿vale? El puente Mira cómo está eso en el aire Qué vergüenza Vale, let's go Es curioso, ¿eh? Ayudadme Estoy atrapado aquí No te preocupes Danos mil euros Investiga el accidente del avión ¿No? Por ahí no puedo ir No sé cuánto Pues subo, supongo ¡Espera! La plataforma es inestable Hay que construir algo debajo Vale La plataforma es inestable Estos son como Son como vigas, ¿no? No entiendo lo de Lo de ponerlo debajo, ¿eh? Ese arco es muy raro Tío, es que la cámara es un lío De cojones, ¿eh? La cámara es un lío De putísimas narices Os lo prometo En serio La cámara es un lío De narices Vale ¿Qué cojones hay que hacer aquí? No Eso está mal A ver la simulación Vale Tienen que resistir aquí Por lo cual Igual hay que hacer un arco ¿No? Ay, por Dios La cámara Qué difícil es de controlar Dios bendito ¿Y si lo hago así? A ver Mientras funcione Mientras funcione Gente, la cámara Es terrible Quiero ponerlo debajo Pero es que no hallo Cómo ponerme debajo Tío Me quiero cortar la polla Me la quiero cortar, ¿eh? Os lo prometo Me la quiero cortar Ahora mismo Yo es que de ingeniería Sé bastante poco No os voy a engañar Quiero poner debajo de esta Pero es que debajo No puede haber nada conectado ¿O qué? Claro que sí Coño Claro que no puedo conectar Solo que es que no No puedo mirar debajo ¿Sabes? No puedo poner la cámara Mirando hacia arriba No puedo Vale, puto piso Hay que hacer Una columna ¿Sabéis? Bueno, dos columnas Caramelo de chocolate Qué asco de canción Estoy hasta los mismos huevos De esa canción Por favor que alguien me mate Voy a poner todo con lo que pueda ser La pregunta es ¿Cómo se va a aguantar Con una sola pieza, tío? Madre mía Qué difícil es esto ¿Qué estás haciendo, Herrier? No sé Honestamente No tengo ni puta idea Es bonito, ¿eh? O sea, la estructura es bonita O sea, me lo negaréis Bonita es Funcional Bueno, eso es tu opinión Eh, ¿por qué no funciona? Demasiado bueno, tío Gracias por ayudarme No sé cuánto Mis sensores detectan Lo entiendo El piloto Eh ¿Ahora puedo saltar? Muchas gracias Vale, estupendo ¿Puedo utilizar eso aquí? What the Do you for the enemy? Vale A lo Indiana Jones Tócate la polla Entrar Y aquí habrá Muchas más cosas que hacer Pues subir por aquí Supongo Ah, pero aquí no hay nada, ¿no? Uy, ¿qué es eso el centro? Un boss Se viene Raid Boss, gente El alien No sé qué ¿Qué es esto? Interactuar Un cofre aquí, ¿eh? Oh Me siento muy fuerte Precio esto Si me va a hacer ¿Y para qué necesito hacer eso? Ah, que también tienes Un poco así como De exploración Metroidvania, ¿no? Desbloqueas nuevas habilidades Puedes avanzar por aquí Por allá Porque no puedo coger este cofre Escúchame No veo Voy por aquí Negativo Eres mi bebé ¿Qué hay aquí, tío? Plátanos Has recibido unas bananas Es muy raro el juego O sea Reúne muchos tipos de De mecánicas Diferentes De varios géneros ¿Sabes? Me sorprende Está guapo ¿Y las bananas ¿Y las bananas ¿Para qué son? ¿Las tiro aquí? Igual sí, ¿no? No Ah, bueno Pero con este poder O sea, con este poder nuevo Eh Ah, mira Puedo romper eso Ahora sí, ¿no? Rápido No sé qué ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Ah Leaf Extraño todo Hay otro puzzle Hay aquí Un señor Biólogo apasionado Dice Está aquí para estudiar No sé qué Vale Eso es otro puzzle Un conejito Aplástalo No me culpéis, ¿vale? ¿Qué quiere el mono este? Y aquí hay que resolver Copiar la estatua Ah, hay que construirla Vale, esto me mola La cámara, por favor La cámara, gente Me quiero morir Me quiero morir Vale Supongo que la primera pieza Ah, pero espérate ¿Cómo copio la estatua? ¿En qué sentido la copio? ¿Dónde son los brazos de arriba? ¿Esto no? No, esta es la cabeza, creo No, esta no es la cabeza Es que hay una parte gris Que no me la han dado Ah, sí, sí me la han dado Coño Si es esta Es así Perfecto Claro, le ha girado Hacia este lado Los brazos van aquí ¿Está bien así puesto? ¿O más para atrás? Así, ¿verdad? Vale, perfecto Ahora supongo que van Los hombros O el cuerpo Vale Ahora el pico Y esto, ¿no? Ya, ¿no? Gente Está perfecta, coño ¿Qué pasa? ¿Está perfecta? No entiendo ¿He hecho mal algo? No, está perfecto ¿Está perfecto? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Clear No, está porque no funciona ¿Será así al otro lado? ¿Será así a este lado? ¿No? Vamos a ver ¿Era esto? Sí, ¿no? No Ah, sí, ¿no? Ay, Dios bendito Es la cámara, tío Es como un pico, ¿eh? Ah, era así a este lado Hermano Vete a tomar por el culo ¿Y ahora qué? Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Una puerta secreta ¿Qué hay aquí? Otro que ofrecí Te voy a imaginar que es algún otro poder Eh, ¿qué hay por aquí? Igual hay un secreto Espérate Nada de locos Lo que exploro, ¿no? Más bananas ¿Para qué cojones quiero yo bananas? Si soy un Lego A ver por aquí Otro cofre Más bananas Venga Faltan sonidos aquí, ¿no? Venga, chicos Lo dejo por aquí Creo que el juego está muy divertido Y a los amantes de los puzzles van a flipar Y si además gustan los Legos Lo mismo, ¿vale? Recordad que esto es una demo El juego todavía sigue en desarrollo Y la versión final Pues puede cambiar bastante Ahora sí Espero que os haya gustado Tenéis el juego en la descripción Igual que mi canal de Twitch Mi canal secundario En el que subo juegos de series completas En redes sociales Twitter Instagram Un beso Dejad un like, coño Que no cuesta nada Es gratis Chao Chau 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 Chau